mis compañeros, es más fácil de explicarlo, no estamos pidiendo dinero para nosotros, estamos pidiendo que no desaparezca el fondo con el cual compran un chaleco a los policías porque nos están matando, estamos pidiendo dinero para nuestro sistema de salud porque hemos gastado de más en el COVID para poder atender como estos niños de cáncer que tristemente han sido abandonados y se están muriendo, estamos pidiendo dinero para agregarle el camino al campesino que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a largar la tierra y sacar su cosecha, no es dinero para los estados, yo no le puedo pedir a un campesino, a un policía, a un niño con cáncer que se ajuste a la hospitalidad republicana, nosotros lo estamos haciendo pero este dinero no es para nosotros, es para todos los ciudadanos de nuestros estados.